Realmente nublado, y así inicia la semana, ¿qué te parece? Muy a tono con nuestra primera canción de hoy, el último palo de Inca, Snus. No sé con qué pie me levanté, qué importa voy a hacerme un café. Disculpa que no te escuché bien, pues bien, así me mudé. Y por este barrio atracan pilas, de noche no se puede cruzar por esta esquina. En la casa de al lado se roban todo lo que había, solamente el asfalto lleva hacia la vecina. Espérate, dame un momento, que el café está subiendo. Me quedo amargo, pero no importa, solo necesito un poquito de glucosa. Me siento como una máquina, no salgo de alórica y no hay tiempo pa' lágrimas. Que vida es más plática, living like a un depetite, ay, pero se me olvidó. ¿Tú quieres de mi coffee, man? Sabana la pega, minutos cinco más, minutos cinco más. Ajá, ¿qué? Dije que la sabana pega, cinco minutos más, cinco minutos más. Qué malo. Ok capada, sal de tu cama, seca tu baba, lava tu cara, no dejes nada. Faltan cinco pa' las siete, los tapones van a joderme. La mochila, mi cartera, mi lonchera, mis audífonos, mi bote, la llave de afuera, la quera de Amanda te entera. Deja el celular de nuevo en la nevera, que se quema. Si la soga durmiendo fuera más lenta, seguro mi vida fuera más contenta. Y si la soga durmiendo fuera más lenta, seguro mi vida fuera más contenta. No, 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 no. ¡Gracias!